Quiero platicarles a muy grandes rasgos lo que van a encontrar en esta semana y posteriormente el resto del equipo del ACNIC les va a dar una visión más detallada de la agenda, de los eventos, de las sesiones, para que ustedes identifiquen en cuáles de ellas van a participar. Bien, si están aquí es porque es la primera vez que vienen a un evento del ACNIC, con lo cual déjenme platicarles qué es el ACNIC y por qué esta serie de eventos. Primero que nada, si están acá es porque o reciben recursos numéricos de parte del ACNIC en su organización o en su empresa, en su universidad, en su institución de gobierno, o son técnicos expertos en algunos de los temas en los que vamos a estar platicando en esta semana, o viven en Panamá y a través de alguna de las instituciones con las que hemos platicado localmente, como la Universidad Tecnológica de Panamá, los invitaron para participar de este evento. O bien, simplemente les interesa un mejor internet. Bajo cualquiera de esas razones van a encontrar algunos eventos, algunas sesiones interesantes en esta semana. Entonces, el ACNIC, si bien se encarga exclusivamente del registro de direcciones IP, de la asignación de direcciones IP, de la administración del conjunto de recursos numéricos para América Latina y asignárselas a los proveedores de acceso y algunas instituciones como usuarios finales, tenemos una comunidad más amplia. Una comunidad más amplia en la que creemos que es importante apostarle y le llamamos un proceso permanente de construcción de comunidad. Porque a diferencia de servicios tradicionales, las reglas bajo las cuales el ACNIC asigna los recursos, no las definimos nosotros, el staff. Las define la comunidad, y esa comunidad son ustedes y son las otras 400 personas que van a estar en este evento participando. Y para eso, obviamente, se requiere que haya mucha información, que haya mucho conocimiento de los aspectos técnicos. Con lo cual, si bien nuestra razón de ser es la discusión de esas reglas, de esas políticas que suceden con esta comunidad, van a encontrar diversos foros de entrenamiento, el día de hoy, primordialmente, de discusión de temas de seguridad, de temas de roteo, de temas de DNS, temas de interconexión, significativamente porque a nuestra comunidad le interesan esos temas. Habrá también temas sociales, en los cuales los invito a que interactúen, a que se relacionen, a que establezcan esa otra red, ya no la red computacional, sino la red de contactos de personas, de sangre, ya no de bits, sino de sangre, con la cual ustedes eventualmente sean partícipes de esta comunidad de una manera más involucrada. Ya sea participando en un evento como speaker, como conferencista, como tutor, como dando algún tutorial, proponiendo alguna política, organizando alguno de estos eventos en su comunidad. Tenemos diferentes tipos de eventos en los que LACNIC intenta llegar a las diversas comunidades. Entonces, aprovechen esos eventos sociales, ya les darán un listado más completo de todas esas oportunidades que habrá en la semana, para interactuar, para armar esta otra red y sacar más provecho de este tipo de eventos. Esperamos que tengan una semana muy intensa, de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento, conocimientos técnicos, pero también conocimientos humanos. Y me gustaría volverlos a ver en cualquiera de nuestros eventos. No duden en pararnos al resto del staff y hacernos alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, con mucho gusto les vamos a ayudar. Entonces, yo voy a hacer una… yo lo dejo por el momento, voy a pasar al resto del staff, que les va a dar una revisión más detallada y profunda de la agenda. Cualquier duda, por favor, háganos las preguntas, que estamos muy deseosos de aclarar estas inquietudes. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ya Óscar les explicó un poquito de qué se trata esta semana. Les vamos a dar algo más de detalle sobre lo que van a encontrar en el evento del ACNIC. Bueno, el propósito de esta sesión, estos son los tres principales propósitos que tiene la sesión, es que ustedes puedan aprovechar al máximo su presencia aquí en el ACNIC 29, conocer de primera mano los temas generales que se van a debatir en la agenda, las principales presentaciones o grandes bloques de la agenda, y que ustedes puedan identificar también los espacios de intercambio de ideas y networking en los que tendrán la oportunidad de compartir información con colegas de la comunidad. ¿Qué vamos a encontrar en el evento? Bueno, aquí primero explicarles por qué organizamos eventos como este, como el ACNIC 29. Desde el año 2000, previo a la creación formal del ACNIC, venimos realizando estos eventos, cuyo motivo principal, como ya Óscar nos adelantaba, uno de ellos es el foro de políticas, en el cual la comunidad es la que discute las reglas bajo las cuales se van a hacer las asignaciones y distribución de direcciones IP, que es la tarea principal que tiene el ACNIC. Es también una instancia de participación para los miembros asociados. Ustedes saben que la asamblea de miembros del ACNIC se realiza en forma presencial en el evento de mayo, y es la instancia en que los miembros tienen la oportunidad de votar la memoria anual, el balance anual de la organización. Si bien es una reunión dirigida a los miembros asociados, es abierta para aquellos que quieran participar en forma presencial, pero solamente como oyentes. Es un evento donde se ofrecen también capacitaciones en nuevas tecnologías, básicamente los tutoriales, que después más adelante vamos a ver un poquito más detalle, y una instancia que posibilita el networking a la comunidad y a los asistentes del evento. Aquí un poquito más en detalle lo que van a encontrar en la agenda. El día de hoy se van a desarrollar tutoriales durante todo el día. Hay uno en esta misma sala y después en otras salas en paralelo, que lo van a encontrar en la agenda. Ustedes tienen en la página web el detalle completo de la agenda, y además hay una aplicación que más adelante un compañero nos va a mostrar para explicarles cómo la pueden bajar y sacar el mejor provecho de la aplicación. Los temas de los tutoriales están listados ahí en forma general. Vamos a tener ponencias de expertos en temas como IPv6, IoT, DNS, ciberseguridad. Sobre el foro de política ya hablamos y después Yanina les va a hacer una presentación un poquito más en detalle. Vamos a tener el foro técnico de la ACNIC por primera vez, que es un foro de debate que agrupa los tres foros existentes anteriormente en la ACNIC, que eran el foro de seguridad, interconexión e IPv6. Este foro se realiza en forma presencial durante el evento y se presentan trabajos que son seleccionados por un comité de programa que está integrado por representantes de la comunidad, de la ACNIC y de la ACNO, que es el foro de operadores de redes, que ya lo vamos a ver también más adelante. Tenemos la reunión de IT Women, que también les adelanto que no es una reunión cerrada para mujeres, sino que invitamos a todos aquellos que quieran participar de esta reunión. Es un espacio también facilitado por la ACNIC para intercambio de ideas con el objetivo de aumentar la participación de las mujeres vinculadas al campo de la tecnología en tanto los eventos de la ACNIC como en la vida institucional de la ACNIC en general. Eso va a ocurrir el jueves, también lo tienen en detalle en la agenda. El espacio del ACNO, que es el foro de operadores de redes de la región de América Latina y Caribe. También vamos a ver algo de servicios y proyectos de la ACNIC. Reuniones de ciberseguridad, va a estar el FIRST, que es una reunión de seguridad que ocurre en paralelo al evento de la ACNIC. Tiene un registro separado, aquellos que estén interesados pueden acercarse a la mesa de registro que está del otro lado de la mesa de registro de la ACNIC. Y de la asamblea de miembros ya hablamos. ¿Cómo pueden participar ustedes? ¿Cómo es la manera en que pueden sacar más provecho de su presencia aquí en el evento? Bueno, realizando preguntas a los expositores. Hay lugares, instancias de micrófono abierto en la mayoría de las conferencias. Y van a tener las conferencias, opinando en el foro público de políticas, interactuando y generando networking con otros participantes del evento. Van a tener en los cortes de las pausas del café, en el almuerzo, en los eventos sociales. Van a tener oportunidad de compartir con sus colegas. Bueno, para aquellos... ¿Se escucha? Para los usuarios de Twitter, van a tener la oportunidad de participar en un concurso con el hashtag LACNIC29. Aquellos que son tuiteros van a poder participar en un concurso en el cual va a haber algunos premios más al final de la semana. Y bueno, después, más adelante, también unos colegas del staff les van a hablar sobre qué cosas pueden encontrar en el stand de LACNIC y conocer un poquito más de los servicios y los proyectos que ofrecemos. Ahora le voy a dar la palabra a Janina, que les va a contar un poquito más en detalle sobre el foro de política. Janina es la coordinadora de políticas y capacitaciones de LACNIC. Bien, muchas gracias, Adri. Ahí va. Bueno, les cuento un poco sobre qué son las políticas en LACNIC. Bueno, como algunos ya saben y los que no les cuento, lo que hace LACNIC justamente es administrar todo lo que son los recursos numéricos en nuestra región, o sea, todo lo que sería Latinoamérica y Caribe. Tanto direcciones IPv4, direcciones IPv6 como ASN, todo lo que son los recursos numéricos en toda nuestra región, ¿verdad? Bien, LACNIC los administra, pero ¿cómo hace para administrarlos? O sea, ¿de qué forma los administra, no? Bueno, a través justamente de lo que se llaman las políticas. Las políticas son una especie de regla, llamémosle, que le determinan a LACNIC cómo va a administrar estos recursos. Bien, todo eso, o sea, todas estas políticas quedan escritas en lo que llamamos el manual de políticas. El manual de políticas es una aglomeración de todas estas políticas, que es un manual público, cualquiera puede acceder y se puede ver en la web nuestra, por ejemplo. Ahora, ¿quién determina cómo administrar esos recursos? ¿Quién dice cómo son estas políticas, no? La respuesta es todos, todos, o sea, la comunidad. La comunidad son todos, todos ustedes, cada uno de ustedes. Para participar de esto no es necesario que sean miembros del LACNIC, no es necesario que tengan que pagar por esto, o sea, simplemente lo único que tienen que hacer es tener una cuenta de correo y suscribirse a la lista. La lista es esta, cualquiera puede entrar y se suscribe. Ahora, ¿cómo se deciden, digamosle, todas estas políticas, no? Entre ellas, bueno, ¿cuáles son los requisitos para pedir una dirección IP? Puede ser una de estas políticas. ¿Cómo se deciden? Para esto está lo que se llama el proceso de desarrollo de políticas. Bien, es bastante simple. Estas políticas son justamente las que determinan el LACNIC, cómo administrar los recursos. Bien, entonces, ¿cómo se hace para efectivamente implementar una política que quede en el manual? Entonces, bien, está la comunidad, que son todos ustedes. Bien, que cualquier persona de la comunidad puede presentar una propuesta de política a través de nuestro sistema de políticas. Es bastante intuitivo. Si entran a nuestra web, hay una sección de políticas, ahí ponen ingresar una propuesta y esa propuesta, a través del sistema la escriben simplemente y nos llega a nosotros. Nosotros la publicamos en lo que es la lista de políticas, que es a la cual ustedes se suscribieron, y a todos los que están inscritos les llega un correo electrónico diciendo, bueno, hay una nueva propuesta de política en discusión y, bueno, ahí les cuenta el resumen de qué se trata la política y, bueno, todos pueden leer la propuesta. Una vez que queda publicada, ahí empieza el intercambio de opiniones. O sea, por ejemplo, una persona dice, yo estoy a favor de esta política, de esta propuesta de política, por el tal y cual razón, y otra persona dice, yo estoy en contra, o, bueno, y así sucesivamente se da el intercambio de ideas sobre esa propuesta de política. Luego está la siguiente instancia, que es la instancia de discusión presencial, que es lo que llamamos el foro público de políticas, que eso es lo que les comentaba a Adriana, que es esa instancia en este evento, en los eventos anuales del ACNIC, que es bastante importante también, en la cual va a estar mañana, a partir de las 11 de la mañana, es el bloque antes y después del almuerzo. En esta instancia, es una instancia presencial de discusión, que se vuelven a discutir también todas estas propuestas de política. Se van a ver a los autores en el plenario grande que presentan la propuesta de política y toda la comunidad, todos ustedes, se pueden parar el micrófono, hacerle consultas y también opinar sobre estas propuestas de política. Entonces, bien, una vez que se discutió la propuesta, tanto en la lista pública como en el foro público, acá en el evento, digamosle que la comunidad llega a lo que se llama a un consenso y la mayoría está de acuerdo y no hay ninguna refutación técnica sobre esa propuesta, están lo que son los moderadores, que ellos justamente moderan toda la discusión, tanto en el foro como en la lista, y ellos decían, bueno, si hay consenso sobre esa propuesta de política, entonces, esta propuesta decimos que llegó a un consenso. Una vez que llegó a un consenso, tenemos 30 días de últimos comentarios, por si alguien quiere hacer algún comentario adicional, en el cual todavía no está de acuerdo con esa propuesta, faltó decir algo, entonces tiene esa última oportunidad de 30 días para poder decirlo, y una vez que pasan esos 30 días, el directorio del ACNIC ratifica la propuesta, si está todo bien, y ahí sí queda implementada en lo que es el manual del ACNIC, que era lo que les contaba inicialmente. Esa propuesta nosotros la pasamos a dejar en el manual del ACNIC. Así que bien, es bastante simple, en resumen, o sea, simplemente cualquiera de la comunidad presenta una propuesta de política a través del sistema, se publica en la lista de discusión, se discute en el foro público de políticas, en este caso mañana, últimos días, 30 días de últimos comentarios, el directorio ratifica la propuesta y se implementa. El proceso es bastante simple, la realidad es que a la práctica no tanto, porque, bueno, es difícil llegar a un consenso entre toda la comunidad, pero, bueno, la idea es justamente nutrirnos de estas discusiones para poder cada vez más ir mejorando el manual, que a la larga les influye a todos ustedes, a toda la comunidad, que son los que piden recursos al ACNIC. El consenso, como les decía, se llega a través tanto de lo que es la lista de discusión para la gente que participa en forma remota como a través del foro público. También en el foro público mañana van a ver que la gente puede hacer sus comentarios por el chat, porque tenemos el streaming, entonces la gente que sigue por streaming pueden hacer comentarios por chat también. Y, bueno, está la discusión en la lista y la discusión en el foro. Lo que les comentaba, están los moderadores del foro de políticas, que son los que justamente moderan la discusión, son dos voluntarios que cumplen sus funciones dos años cada uno y cada año se va a cambiar, o sea, uno termina un periodo y después el siguiente lo va terminando. Ahora son Juan Peirano, que es de Uruguay y termina sus funciones en este evento justamente. Y la otra moderadora es Paola Pérez, de Venezuela, que ella terminaría el año siguiente. Y después de este foro comienza Ariel Weger, que es de Argentina, que es el que va a seguir las funciones de Juan. Para este foro tenemos, bueno, bastantes propuestas que van a estar en discusión. No se las voy a contar ahora porque son varias. Pero de todas formas, lo que sí es importante es que ahora, a continuación de acá, está bueno que sepan que vamos a tener un taller en el cual sí vamos a explicar las propuestas. Les recomiendo de verdad a los que no están al tanto de las propuestas que vengan a este taller. Lo que vamos a hacer es en la sala 7, de 9 a 10 y media, en el cual justamente vamos a explicar en grupos un poquito más reducidos para que puedan participar un poco más y hacer las preguntas que quieran, las propuestas que vamos a discutir para que se puedan preparar bien para el foro. Porque créanme que es importante que en la instancia del foro, en la cual se van a discutir todas estas propuestas, puedan ir preparados para tener idea bien de qué es lo que se va a discutir y que ustedes puedan entender bien eso y puedan efectivamente participar y opinar porque al final del día, como les decía, lo que se decía en el foro les afecta directamente a ustedes como proveedores, como usuarios finales. Entonces, bueno, eso. Bueno, recuerden de vuelta que les recomiendo suscribirse también a la lista de políticas. Está ahí el link para estar suscritos y estar siempre al tanto de lo que son las discusiones en la lista de políticas. Y, bueno, de la parte de políticas sería esto hasta ahora. Ahora Adriana sigue con la presentación. Y de vuelta, recuerden el tutorial después de acá directo a las 9, en la sala 7, que les vamos a poder explicar todo para mañana, que estén prontos. Gracias, Adri. Gracias, Janina. Bueno, como les había contado, ustedes deben haber recibido todos un correo en el cual les envían información sobre la app del evento. Ahora invito a mi colega Carlos Ortiz para que les explique un poquito más en detalle sobre la app. Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Ortiz. Trabajo como desarrollador de software en la CNIC. Y voy a estar encargado con los temas que tienen, entre otras cosas, con los temas que tienen que ver a la aplicación móvil para eventos de la CNIC. Esta aplicación permitirá a los usuarios registrados o asistentes al evento visualizar la agenda de las sesiones, guardar estas actividades a su agenda personal, además de valorar las sesiones. También el usuario podrá recibir las notificaciones y anuncios que se hagan por la aplicación. Así se pueden manejar mejor los tiempos que tenga para las sesiones. Además de esto, el usuario podrá enviar mensajes privados a otros participantes. Y también podrá acceder a los mapas, biografías de speaker e información general. La app está disponible en Astor para iOS o desde Google Play para Android. Anteriormente se envió un correo con usuario y contraseña y un código para descargar el evento. Además de esto, contamos con una plataforma web para los que no tengan la app descargada en su móvil. A través de esta URL, atlagnitnet.com. Y la app está disponible en tres idiomas, español, inglés y portugués. Bueno, por cualquier consulta que no puedan loguearse o tengan fallas en cuanto a la aplicación, se comunican conmigo directamente, me buscan, yo voy a estar a los alrededores. O si no, escriben en la casilla de correo consultas at arroba lagnitnet, que también se les envió en el correo anterior con el usuario y la contraseña. Pero básicamente es eso. Cualquier duda, me comunican a mí o a cualquier persona del staff que me podrá buscar a mí también. Gracias. Gracias, Carlos. A continuación voy a invitar a mi colega Sergio Rojas, que les va a comentar algo sobre el stand del ACNIC. Gracias, Adri. Buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Rojas, trabajo en el área de servicio de registro del ACNIC. Es el área donde administramos los recursos numéricos de internet. Vamos a estar teniendo un espacio llamado stand del ACNIC. Es un espacio donde podremos mantener conversaciones personalizadas acerca de los diferentes servicios ofrecidos por el ACNIC. Entre ellos podemos hablar de IPv6, cursos IPv6. También van a ver en charlas sobre cómo pedir recursos de internet, cómo hacer una transferencia de bloques IPv4 y todas las dudas que ustedes puedan tener. Vamos a estar atendiendo a los stand diferentes especialistas que trabajamos en el ACNIC. Así es que dependiendo del tema que quieran conversar, van a estar los horarios y días disponibles. Entonces, accediendo al siguiente link, es decir, en la página del evento del ACNIC, si van a programa y luego stand, van a ver en la siguiente pantalla los temas que vamos a estar tratando en diferentes días y horarios. Así es que cualquier consulta que tengan, el stand está pegado a la mesa de registro. No es necesario registrarse, coordinar un horario, simplemente se acercan y conversamos sobre el tema que quieran conversar, dependiendo de lo que se tenga agendado ese día. Eso es todo de mi parte y bienvenidos todos. Gracias, Sergio. Creo que esto ya se los comentó, Sergio. Acá, a continuación, queríamos mostrarles para que ustedes puedan identificar a los integrantes del staff del ACNIC. Todos estamos identificados con este gafete de color negro, diferente al que tienen todos ustedes. Nosotros estamos a la orden para lo que necesiten. Nos pueden encontrar a varios en la mesa de registro, por los corredores. Nos pueden ubicar en cualquier momento. Paula Manzi y Giovanna Butere son las encargadas de servicios a la membresía. Paula está por acá, Giovanna, para que las identifiquen. Ellas están casi siempre en la mesa de registro, pero si no las encuentran por ahí, preguntan en la mesa que las ubican enseguida. Ana Laura Suárez, Ana, está encargada de logística y patrocinios. Si hay alguien interesado en apoyar un futuro evento del ACNIC, en ser patrocinador, pueden hablar con ella. Carlos Ortiz, ya lo conocieron. Y a Sergio también. Después, Rodrigo, que va a estar también en el stand del ACNIC, atendiendo ahí al costado de la mesa de registro. A Janina Pensky, ya la conocieron. Y a mí me tienen ahí también, por los corredores me pueden ubicar. Después, algunos referentes de la comunidad, que no creo que estén todos aquí en sala, quizás algunos sí. Tenemos, como ustedes saben, un grupo de becados. Hay un programa de becas. Algunos de los que están aquí estuvieron en la reunión de los becados el día de ayer y ya los conocieron a los coordinadores del grupo. Ellos son los que los están guiando durante toda la semana del evento en cuanto a actividades, a cuáles tienen que asistir, al trabajo que se les pide de moderar el chat de la participación remota y algunas otras tareas. Son Mariela Rocha y Jorge Villa. Después tenemos al comité de programa del foro técnico del ACNIC. Está integrado por representantes del staff del ACNIC y tres representantes de la comunidad y dos del ACNIC. Algunos de ellos también los van a ver por allí. A los moderadores del foro de política ya se los presentó Jeanina. Y bueno, eso es todo. Los invito para conocerse un poquito entre ustedes, a intercambiar con las personas que tienen al lado, delante o detrás, una tarjeta personal como para iniciar un primer contacto. Y bueno, les agradecemos mucho por estar aquí y que tengan una buena semana. Aquí en esta sala se va a realizar el tutorial de IPv6 enseguida a continuación a partir de las 9. Muchas gracias. 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 Gracias.